Gordiano III fue un emperador romano que ascendió al trono a una edad temprana y gobernó durante un periodo crucial en el siglo III d.C. Su historia se encuentra marcada por desafíos internos y externos que afectaron significativamente al imperio romano. Nacido en 225 d.C., Gordiano III se convirtió en emperador a la edad de 13 años, después del asesinato de los coemperadores Balvino y Pupino en el año 238 d.C. Aunque inicialmente fue controlado por figuras influyentes de la corte, como el prefecto del pretorio Timeciteo, Gordiano III demostró ser un líder capaz a medida que maduraba en su papel. Durante su reinado, el imperio enfrentó amenazas externas considerables, especialmente de los persas asánidas y las tribus germánicas. En el año 244 d.C., Gordiano lideró personalmente las fuerzas romanas en la batalla contra los persas en Mesopotamia, logrando una victoria significativa. Sin embargo, su gobierno también experimentó desafíos internos, incluyendo conflictos con el senado y conspiraciones en la corte. La figura de Filipos el árabe, un soldado de la legión que había servido en Mesopotamia, emergió como una amenaza. En el año 244 d.C., Filipos fue proclamado emperador por sus tropas, y Gordiano III murió en circunstancias misteriosas, lo que llevó a especulaciones sobre si fue asesinado o murió en combate. El legado de Gordiano III es mixto. Aunque se le atribuye habilidad militar y algunas victorias, su muerte puso de manifiesto la inestabilidad política y las luchas de poder que caracterizaron la crisis del siglo III en el Imperio Romano.